¿Siempre es tan alegre? ¿Cómo te llamas tú? Gloria. Es algo tan físico, tan concreto lo que me pasa contigo. Pesaba 117 kilos. Era un tipo enorme. ¿Y a mí? Pero, Susana. ¿Y estás separado o no estás separado? ¿Qué le puedo? Me da como miedo tener el control, boluda. No, mamá, de verdad, déjame aquí. Si no voy a llorar. Te voy a acompañar hasta la puerta. Te quiero mucho. Estoy trabajando. No me llames más. Ponte los pantalones. Saca las manos, que no veo. Gloria. No, no, no. Gloria, Gloria. Quiero hacer mi campaña. Gloria, Gloria. Acqua del deserto. Gloria. Lascio me tu cuore. Gloria.